No esta grabando No esta grabando A Tokio No no dale no no que se moje No dale te vas a sentar No dale te vas a sentar No te hunde Ya ese un pie no me moje ya que chulo sano A Tokio se moje la camara Esto no se hunde Esta por alla Por ahi nomado Te vino paletazo no se ha ensuciado Olvide te obispo supe tias De mi tambien Gracias tia No no o carta Gracias Saccari Saccari